Sekira, Sekira El mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y él es Mercedes-Benz Me tiene de recluta Del bujito de puta Yeah Estás soñando con irte Del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó Maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón Pero follo menos que un cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola sola Y no tienes ni una escritura Seguro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda Que no me paga bien Yo llego caminando Y él es Mercedes-Benz Me tiene de recluta Me tiene de recluta El bujito de puta El bujito de puta Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Tienes un jefe de mierda Que no te paga bien Tú llegas caminando Soy en la Mercedes-Benz Y en la Mercedes-Benz Te tiene de recluta El muy hijo de... Estás soñando con irte del barrio Estoy soñando con irme del barrio Tengo todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Dily Melgar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización Ay, drope Como siempre la doy Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo me falta el salario Solo me falta el salario